A ver, mirá, mirá, mirá un cambio de cara, por favor, tenemos un cambio de cara. Un cambio de cara. A ver, ¿cómo seríamos si yo fuera Karina y ella sería yo? A ver, Marcillo, por favor. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sos Diego Torres! ¡Es el pollo sobrero! Estamos muy bien, eh. ¡El pollo sobrero! A ver, un minuto, un cambio de cara con usted, Jope, por favor. Sáquese los auriculares, a ver, ¿cómo sería yo? ¡Ah, ah, ah! ¡Tremendo! Está buenísimo, está muy bueno esto, tremendo. Bueno, señores, que canten Karina un poquito. Hacen un cachito de corazón mentiroso, un poquito. Queremos bailar un poquito, es noche de fiesta. Sí, señores, un cachito, un cachitito, un temita. ¿Podemos bailar? Sí, pueden bailar todos, olvidate. Los que estén acá bailan todos, están obligados a bailar todos. Un cachito de corazón mentiroso, antes de que baile. Yo con corazón mentiroso y con fuera, un poquito. Primero corazón mentiroso y con fuera, y después sí vamos a entrar a que baile. Señores, corazón mentiroso lo hace la diosa de Karina acá, señores. Música, vamos, ¿eh? Mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Arriba. Palmas. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón. ¿Cómo dice? Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó. Y te digo basta, basta, basta mentiroso, corazón mentiroso. Mirá el bar como está unido. No tienes perdón, estás muy loco. Solamente las chicas del jurado, el bar unido y el jurado más o menos. No te vas a arrepentir cuando esté con otro. ¡No vamos! ¡Oh, unos cachitos! Esperá, yo quiero un cachito de fuera, 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 un poquito de fuera. Por favor, por favor, por favor, ya está. Con fuera nos vamos, que baile, ya está. No vamos afuera, no vamos afuera, a bailar acá, Frank. ¿A quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Todos con palmas, saludos. Con otra tonta como yo, con otra tonta. Con otra idiota en mi lugar que te soporta. Con otra ilusa como yo, con otra sonsa. ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Con otra tonta como dice fuera, fuera, fuera bandidoso, fuera, fuera, fuera mentidoso, fuera, 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 fuera de mi vida, fuera que no aguanto nada más de tus mentiras. ¡Se me mató! 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 ¡Ahora sí! No te quería hacer cansar antes, pero digo... ¡Me sirvió! ¡Qué dos temas que me encantan! ¡Por Dios! ¡Un colazo! Te quiero decir que, felicitaciones. Yo sí le tengo que puntuar... Lo tengo que puntuar al BAR. ¡10 puntos! ¿En serio? Unidos, con técnica Con ensamble Con carisma Con potencialidad Con afinidad En sus conceptos, en sus miradas, en sus risas Diez El jurado, cinco Flor y Pampita La verdad, diez Perfectas, bailando También con elegancia, con ritmo, con unión Con cariño, con amor Con esperanza Marcelo y Ángel, cero Terrible eso Diez y cero, el promedio es cinco Los dos en un apunto, uno sacando fotos El otro mirando para otro lado Desconectados es el grupo Así que ganó el bar Bueno, señores Bueno, ahora hay que bailar Señoras